El piso de la Hau El piso de la Hau ¿Cómo viene, tío? ¿Como viene, tío? ¿Quieres que lo venga a la soquita? Hostia, macho, ese es un pilote, eh? Sí Sí ¡Dale! ¡Dale! Se ha cabreado ya, eh, tío Se ha cabreado ya no La polván El paludo El pal mentally la mía hamm El diálogo desaparece. Este ator. Hostia puta. Ahora tienes mas de pisa que la puta. La segunda, la otra, la otra Fíjate Vamos a atarrar a abrir Fíjate a los frenos Sienten No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!